Bueno, hola amigos, estamos aquí en el barrio Paint Ladies, es un barrio muy colorido, es un barrio muy hermoso, es un barrio que se distingue por sus casas coloniales, por sus casas llenas de colores. Vamos a ver un recorrido por este barrio y pues les contaré un poquito más de la historia de este barrio, son las 8 de la noche, así que pues vamos a aprovechar que todavía hay un poquito de sol para que nos vaya para que conozca un poquito más de este barrio. Con sus fachadas de gran colorido, estas casas conocidas como Paint Ladies se han convertido en uno de los indudables atractivos que ofrece a los turistas la ciudad de San Francisco. El mayor ejemplo de este tipo de casas los encontrarás en Adam Square, un parque junto al que podrás ver una fila de casas de estilo tan característico que te llevarán a pensar que estás en Europa. Su indudable belleza y la vista panorámica que desde el parque se tiene de las casas, con el fondo de los rascacielos del centro downtown, las convierte en una cita obligada para los visitantes de San Francisco. Bueno, hoy estamos en el barrio Castro, acompáñenme a disfrutar de estos colores hermosos que tiene este barrio y hagamos un recorrido y un poco de historia sobre el barrio Castro aquí en San Francisco. El barrio de Castro es un barrio colorido con mucho ambiente y buenos restaurantes. Se extiende desde la calle Castro y Market Street hasta la calle 19 y sin duda es famoso por ser el primer barrio gay de los Estados Unidos. Independientemente de tu orientación sexual, un paseo por el barrio de Castro es imprescindible en tu visita a San Francisco. Castro está decorado con divertidos banderines de arco iris, bandera de la comunidad gay. Encontraremos infinidad de tiendas, cafeterías, restaurantes, librerías y comercio de todo tipo. El ambiente es tolerante y distendido. Podemos respirar un aire de vecindario tranquilo e interesante. Merece la pena perderse por sus calles, descubrir sus rincones y maravillarse por sus fantásticas casas victorianas y el color del barrio. Bueno, y siguiendo con estos videos, ahorita nos encontramos aquí en la Lombard Street. Y es una calle muy empinada, es una calle donde se puede ver muchos turistas y mucha naturaleza. Y lo dejo con esta vista hermosa. Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de San Francisco es la famosa calle Lombard, la cual se convierte en uno de los lugares más curiosos que puedes ver en tu viaje por la costa oeste de Estados Unidos. Protagonista de numerosas películas, Lombard es una calle con tanto desnivel que para que los coches puedan circular, la calzada hace unos continuos y sac. La parte baja de este tramo es un imprescindible punto de encuentro de los turistas que visitan San Francisco, los cuales nos agolpamos para hacer las pertinentes fotos. Ok, estamos aquí en Lombard Street. Sorry, thank you. Vamos a desmontar un poco de la vista de este hermoso lugar. Lombard es una larga calle que se extiende por la parte norte de San Francisco, desde el Parque Presidio hasta la Coy Tower. Pero su famoso tramo en zig-zag, objeto de tu futura visita, se encuentra en la colina Razian Hill, muy cerca del tramo alto de la avenida Columbus. En ese caso, no debes pasar la ocasión de subir a la parte alta de la colina para vivir la experiencia de bajar en tu carro por este famoso tramo de la calle Lombard. Te adelanto que va a ser una experiencia muy curiosa y no podrás decir que has estado en San Francisco si no has bajado en tu carro por las curvas de la calle Lombard. Espero que les hayan gustado estos videos, que hayan conocido un poquito más de los barrios que tiene aquí San Francisco, uno de los tantos barrios. Así que puedes decir que suscríbete, dale me gusta, no olvides compartir este video, todos los videos que yo hago y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.